Muy buenas vespillas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la review de una cámara deportiva muy pero que muy interesante tanto en prestaciones como en precio. Se trata de la Aukey ACLC2. Intro y empezamos. Esta cámara la podéis encontrar en Amazon alrededor de 65€ aunque en muchas ocasiones la marca la pone en oferta y la podéis encontrar hasta por 48€. Como muchos de vosotros pudisteis comprobar a través del enlace que puse en mis redes sociales. Desde la marca no nos han proporcionado el nombre del sensor, pero hemos descubierto que se trata casi al 100% de la Aukey AV4689 de 4MP, al igual que el que monta la EQ en H9 y la SJCAM 4000+. Lo que no hemos podido comprobar es el nombre del chipset. Esta cámara es capaz de grabar en 720 a 120 imágenes por segundo, en 1080 hasta 60, en 2.7K a 30 y en 4K a 25. Eso sí, de manera interpolada, no es un 4K real. Aunque la marca nos venda la cámara como de 12 megapíxeles, como ya hemos dicho antes, el sensor sólo es capaz de hacer fotografía a 4 megapíxeles. Por lo que los 12 megapíxeles se llega por interpolación al igual que en vídeo. Aparte de estos dos modos, la cámara también tiene el modo timelapse, eso sí, sólo en modo fotografía. Tenemos wifi y una aplicación para controlarla remotamente, una pantalla de 2 pulgadas y la batería es de 1050 mAh. Su peso es de 65 gramos, 136 con carcasa y sus medidas son de 6 x 4 x 2,5. Del unboxing destacaremos que es el mismo contenido que la mayoría de cámaras chinas, a excepción quizá del mando a distancia que nos incluye. Como es habitual en las cámaras que son clónicas a la SJCAM, en un lateral tendremos la conexión micro USB y la salida HDMI, la ranura para tarjeta micro SD de hasta 32 GB y el micrófono integrado. En la parte inferior y retirando esta pestaña encontraremos el compartimento para la batería de 1050 mAh. Decir que las baterías de esta cámara son compatibles con SJCAM, LCAM y EKEN y me han durado alrededor de 50 o 60 minutos grabando en 1080 a 60 imágenes por segundo. El LED que estáis viendo a la izquierda es meramente decorativo y a la derecha tenemos el receptor infrarrojo para el mando a distancia. En la zona frontal tenemos la lente y el botón de encendido y apagado que también nos servirá para navegar por los menús. En la parte superior tenemos un LED que nos indica cuando está grabando la cámara y el botón de disparo y confirmación para entrar en los menús. En la otra lateral encontraremos el altavoz y dos botones para navegar por los menús. El botón inferior nos servirá para apagar y encender el wifi. La cámara la podremos controlar remotamente a través del teléfono móvil con una aplicación que se llama iSmartDV. Os dejaré el link abajo en la caja de descripción. Una cosa muy importante que hay que señalar dentro de los ajustes del modo vídeo es que lo único que podemos cambiar es la compensación de exposición. No podemos cambiar ISO, ni velocidad, ni balance de blancos. y 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 Algo que me ha sorprendido gratamente de esta cámara es la calidad de su micrófono integrado. Estoy unos 30-40 cm de la cámara y como podéis comprobar, el audio que registra es bastante decente. Como podéis imaginar, esta cámara carece de estabilizador de imagen, aunque conociendo las marcas chinas, aunque lo tuviera, tampoco serviría de mucho. Y continuando con las características, me gustaría hacer mención de las baterías. Las baterías son compatibles con SJCAM, LCAM y EKEN. Lo que sí he notado es que fluctúa mucho. Tan pronto están al 75% como que al segundo están al 50%. Si la apagas y la vuelves a encender, vuelve a estar al 75% pero de repente vuelve a bajar al 50%. Y esto me ha ocurrido con las dos baterías que incluye, así que no creo que ambas baterías estén estropeadas. Así que esto, tenerlo muy en cuenta. Y haciendo un pequeño resumen, ¿qué es lo que más y lo que menos nos ha gustado de esta Aukey AC-LC2? En primer lugar, como ya visteis en el vídeo, me sorprendió mucho la calidad de su micrófono integrado. La buena calidad que se puede obtener siempre que estemos bajo buenas condiciones de luz, y como no, la cantidad de accesorios que nos incluye, especialmente el mando distanciar. Muy, muy útil, y en contra como no, la duración de su batería y la calidad que nos ofrece, tanto en fotos como en vídeo, en condiciones de poca luz. En definitiva, esta Aukey AC-LC2 nos ofrece un resultado bastante decente, y además tenemos las mismas prestaciones que en cámaras más caras, por ejemplo la SJCAM 4000 Plus o la EKEN H9 por menor precio. Bien mis pillas y hasta aquí el vídeo de hoy, recuerda que tienes el link de compra de esta cámara abajo en la caja de descripción. Si te ha gustado el vídeo o te ha ayudado a decidir, no olvides darle a me gusta, y si aún no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, sean buenos, chau chau. No, 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 no. No, no, no.